Música Y la verdad es un placer estar con Lidia González Varela y hoy vamos a trabajar con lo que se viene con todo que es el animal print El diseño zebra, los colores así cálidos y negros o sea un contraste bastante interesante y bueno, vamos a trabajar con pinturas para tela Y esto es, en realidad es un reciclado Sí, es un reciclado tal cual Son tambores de cartón que se encuentran a veces se guardan cosas de laboratorios o guardan cosas, distintas cosas Lo que he hecho es reciclarlo pues cartón duro, la parte de arriba tiene una tapa y la base que son de terciado y bueno, lo he forrado todo Es increíble porque bueno, lo podés forrar, podés pegar además esto es lo que quería que mostraras con el adhesivo textil de Eterna vos podés pegar toda la tela Exactamente, endurecí primero un poco para darme mayor facilidad con la termolina luego de secado lo pegué con el adhesivo textil y ahí nomás lo puse a pintar Y después bueno, pinturas para tela que además en potes grandes cuando vos querés hacer algo de deco Pinté todo esto más el de paso a paso y no llegué a gastar uno de estos o sea, de 2,50 o sea que realmente rinde mucho a la pintura así que en este caso es blanco cálido que es la base y el color negro que es el que justamente usé Me encanta y además como habíamos charlado con Lidia se viene mucho todo lo que es el craquelado mezclado con todo este animal print son distintos diseños Exactamente aparte para que no te quedes todo igual tan pesado tan de eso entonces quedan algunos detalles craquelados patinados y bueno, ahí usamos los patinas que ya hemos hecho Nos ponemos de acuerdo con Lidia y funciona Sí, sí, debo, charlamos siempre Le mando, le mando, me manda cosas, ideas y veo cómo promo tu idea y bueno, vamos con Eterna conjuntamente hacemos todo Hasta te digo, me haría una chaqueta con esto y quedaría espectacular Es para aplicarlo Se usa en todo En todo, en todo En la decoración, en alfombra, sillones, etcétera, etcétera, etcétera Inspiración total Bueno, entren a Eterna, pinturaseterna.com.ar También el famoso WhatsApp El WhatsApp funciona bárbaro Que si yo estoy pintando en mi casa Tengo el WhatsApp de Eterna Y digo, bueno, estoy aplicando el craquelado ¿Qué hago ahora? Exactamente Ahí te conquisto Automáticamente Porque no sabes cómo se usa No a las 3 de la mañana Al otro día No, alguna estadía va a estar A las 3 de la mañana y trabajando No, todas las profes Que trabajan de noche Así que están conectadas Bueno, bárbaro, bárbaro Así que vamos al paso a paso Vamos Bueno, les cuento cómo ha sido preparada la base Estos son cilindros Tipo tambores que eran una tapa Son de cartón Las tapas y la base son de madera Y lo que he hecho es Forrarlo con un lienzo común Al cual le he pasado Primero termolina La termolina lo que hace Es que quede un poquito más dura La tela y me permita Con mayor facilidad Luego pegarla Con el adhesivo textil de Eterna Esto ha sido todo así Pegado en este tambor Que es un cartón bastante, bastante duro Lo que vamos a utilizar En esta clase Va a ser pinturas para tela En este caso Es la pintura para tela Color blanco cálido Ya lo tengo acá Tomo una pinceleta Sobre ya la pintura seca He transferido un diseño elegido Tipo Zebra, Animal Print Con un carbónico de color oscuro En este caso negro De grafito Y he transferido todo el diseño Alrededor de todo el tambor Fíjense Así ha quedado Y ahora comenzamos a pintar A pesar de chiquito Delimitar un poco los bordes Para que quede prolijo Y después rellenar Con un pincel un poquito más grande Pero quiero que los bordes Queden lo más prolijo posible A pesar de que esto es pintura para tela Tiene, cuesta un cachito más Para justamente que se meta Dentro de la trama de la tela Y así voy pintando Cada una de las leñas Como se ve el trabajo terminado Hay lugares que no están solamente pintados de color negro Pero si no vamos a usar el craquelador de dos componentes Primer componente Barniz base Aplico la primer capa de barniz base Seco Aplico una segunda capa Y recién el craquelador Comienzo a aplicar la segunda capa de barniz base Recordando que esto va a ser El que le va a dar la profundidad Al cuarteado Al craquelado Por eso aplico dos manos Para que se note El cuarteado En estos sectores Donde Le he dejado para tal fin O sea Para que no sea todo Color blanco, cálido Y negro En este caso La segunda capa No la seco con No la acelero el secado Sino La dejo real unos segundos Y aplico automáticamente El segundo componente Que es el craquelador Y para que esto se note El cuarteado Lógicamente Voy a tener que aplicar Una pequeña patina Sin dejar secar O sea Solamente unos segundos Aplico el segundo componente Que es el craquelador Con otro pincel Recordando Que donde no ponga el craquelador No va a cuartear Con el primer producto Que puse Que es el barniz base Este De acuerdo a la cantidad Que le coloque Va a ser el tamaño Del cuarteado Si quiero que fuera chiquito Menos cantidad Si quiero que se note Un poquito más Mayor cantidad Una vez que estén Este seco el craquelado Preparamos una pátina Como hemos hecho muchas veces Con la cera Pro Check Paint Y purpurina En este caso Color plomo O sea No quiero que sea Tan negro Sino medio grisáceo Y voy a aplicar Para sobre Lo que está craquelado Para que ustedes vean Como ha quedado Ese cuarteado Lo aplico con un pincel Cerda duro Tipo ponciador Para que se meta Justamente En esas ranudas Con cuidado Para que no manche Por alrededor De cada uno De estos dibujos De imitación cebra Que se encuentran ¡Gracias por ver el video! www.newplenty.com.ar Yo estamos con Cone, la verdad que me encanta porque vamos a hacer algo que es un diseño que nos fascina. Sí, la idea nuevamente tengo que decirlo que me lo da siempre ella, me tira el tema de la idea de bolitas del pez Koi. Y aparte, bueno, el pez Koi tiene su significado, es un pez emblemático de Japón, tiene que ver claramente con la constancia. Está de alguna forma hablando de lo que es la constancia de este pez porque sube contra la corriente, cascada arriba, y llega, cuando llega se transforma en dragón, justamente en recompensa de semejante sacrificio de haber llegado a su meta. Por eso el Koi tiene esa facción, la cara es muy parecida a la de un dragón. Sí, sí, a la de un dragón. Bueno, es que hicimos, nada, es este, está como, es un momento donde todo lo que son peces, pájaros, todo lo que tiene que ver con diseños, plumas, pieles de animales, todo eso, pero está todo como mezclado. Sí. Entonces, muy bien diseñado, te puede quedar algo espectacular, una estampa espectacular. Sí, 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 tal cual. Y esto quedó increíble. Y ya lo puedes hacerlo digitalmente o también artesanalmente partiendo el mismo diseño. Y rápidamente, ahora va a explicar qué es digitalmente, qué es hacer tu diseño, bueno, por supuesto, transfiriéndolo en un papel, y es una obra. Es una obra. Exactamente. Después lo van a ver. Vamos a agradecer, por supuesto, a Plantec. Tienen el papel para acuarela Natur, que está espectacular. Es muy bueno, está funcionando muy bien. Está lanzando dos productos, relanzando en realidad nuevos diseños de stencils y nuevos diseños de servilletas, de las cuales fue esta la que yo elegí para dar el toque de color. El toque de color. Todo. Y la paleta de colores es una paleta que se usa un montón. Bien, la peli. Y que se viene también el año que viene, muchos verdes, este amarillo tan lindo. Y los grises. Y los grises, que bueno, este año fueron furor. Sí. Y son furor. Así que, Connie, no podemos esperar. No podemos esperar. Seguimos también con viajes. ¿A dónde te vas? Vamos a estar... ¿Volvés, vete, vas a...? Sí, sí, tal cual. Vamos a estar la segunda semana de octubre en Diamante Entre Ríos. Ah, muy bien. Sí, en un evento de pintores paisajistas, al cual voy a ser jurado. Muy bien, muy bien. Y después, a fines de octubre, vamos a estar en Mendoza, Godoy Cruz y San Juan, capital, dando capacitaciones. Qué lindo, qué lindo. Todo el viaje de Connie que va con Plantec por todo el país. Por todo, y con mi gol, y con mi golcito. A mi tutu. Muy bien, eh. Vamos, vamos. Pero, además, Facebook. Plantec, Facebook, Connie Meliomeger. Ahí todo para las chicas de Diamante, de Godoy Cruz, que seguramente nos están viendo y que otra ciudad me quité. No sé, y un saludo especial de Pérez Millán otra vez. Otra vez, Pérez Millán. Lela, tus empanadas fabulosas. Manda para acá. Bueno, beso grande a todas las chicas. Bueno, vamos al paso a paso. Dale, vamos. Lo que hoy quiero explicarles un poco es lo que para mí significa un diseño montaje. Si ustedes pueden observar en este, es como un conjunto de diseños que fueron superpuestos. Por ejemplo, estos sería el esténcil de olitas, que se usa mucho ahora, pero superpuesto el mismo formato de olitas, otro por debajo o por encima, genera ya una trama diferente. Además, utilicé otro diseño, que es el del pescoy. Y fíjense que adocé otro diseño más, que es un mandala. Todos estos diseños los pude superponer de esta forma digitalmente. No quiere decir que ustedes no lo puedan realizar a mano alzada, pero es más complicado. El tema de tenerlo digitalizado justamente me permite hacer este tipo de trabajos como impresiones en papeles y utilizando distintos tonos según el tono, digamos, que a mí me interesa resaltar. Y aparte, otra cosa. Si ustedes observan, hay como algo tornasolado, que es intervenir la lámina que yo imprimí con acrílicos metalizados. En este caso, un acrílico plateado. Lo mismo hice en este otro. O sea, acá trabajé con el acrílico metalizado oro. Fíjense todo este efecto que generaliza. El mate de la lámina y el brillo del acrílico metalizado. Vamos a desarrollar ahora la técnica artesanalmente. Partiendo de este soporte, que es el Art Natur de 300 gramos, que es un papel especial para técnicas mixtas. Lo primero que tengo que hacer es transferir esta fotocopia, que es una fotocopia común de mi diseño digitalizado. Tiene que ser común porque si no, no se transfiere el diseño. ¿Qué utilizo en este caso? Acetona. Fíjense, acá no me importa si no es del todo nítido, porque voy a trabajar después con tintas Rotring. Tiene mucho que ver la calidad de acetona y tiene que ver mucho este tipo de papel. Aunque a ustedes les parezca mentira, cuanto más plastificado esté el papel, peor va a ser la transferencia. Ya tengo transferido mi diseño y ahora sí vamos a trabajar con las tintas Rotring con un 03 para delimitar y para rellenar un 05. Esto es lo primero que vamos a hacer en este trabajo. Y debería seguir así hasta terminar de traspasar todo el diseño. Otra cosa que podemos hacer, por eso también es una técnica mixta, es completar con guta blanca sectores que voy rellenando con la misma tinta Rotring negra. Todo esto genera un diseño decorativo, que es la idea. Me gustó mucho esta servilleta, es una de las servilletas nuevas de LanzaPlantec, como para intervenir un poco el tema de las olas. En este caso mi idea era hacer un diseño minimalista, por lo tanto la nota de color se la voy a dar de este modo. Ya que tenemos olitas, ¿por qué no hacer un contraste con la figura geométrica? Ahí la tenemos curva y ahora lo completamos con un recorte triangular. Podemos trabajar los verdes para el sector de las olas. También tengo recortados ya estos triangulitos grises, que lo podríamos hacer sobre el sector del cuerpo del coil. ¿Cómo lo pegamos? En este caso con barniz cola, que es el adhesivo para decoupage. Y utilizo un pincel sintético, plano, suave, para que la servilleta justamente no se dañe. Las notas de color entonces dadas por recortes de servilletas. Y la otra, con habana, en este caso gris plateado, gris plata, se lo doy solamente en los sectores de la aleta. En este caso estoy utilizando un pincel redondo de Plantec sintético, que también son excelentes pinceles para trabajar con este tipo de pigmentos acuarelables. Fíjense que en este caso, sobre todo, ustedes han observado que yo ya había pasado con tinta Rotring las líneas. Y nuevamente me maravillo una y otra vez que aplicándole posteriormente, en este caso la pintura o pigmento, o pegando por encima las servilletas, estas tintas no se corren. Esto es muy importante. Ya sea papel o tela, textil, no se corren estos pigmentos. Bueno, el paso final directamente es pasar barniz brillante al agua, pero con un rodillito. Entonces le da ese texturado, que no sé si se observa, más esponjeado. No es lineal como haber pasado una pinceleta. Utilicé un barniz al agua brillante para darle este acabado un poco más brilloso. Pero tranquilamente podríamos utilizar un barniz semi-mat. El Tigre Artística, todo para el artista y el artesano. La más amplia variedad de productos en fibro fácil para pintar y decorar. Estamos en Devoto, Avenida Lope de Vega 3385. Visita nuestra renovada sucursal de Núñez con 500 metros cuadrados de exposición. En Avenida Cabildo 3251, Capital. ¡Te esperamos! 7ª Convención de Pintura y Arte Decorativo Copiade 2018. Del 12 al 15 de octubre en el Hotel Alejandro I. Balcarce 252 Salta. Empresas, seminarios y talleres. Novedades en materiales, los mejores artistas y todas las técnicas. Entra a la página de Copiade en www.rosalva-medio.artesanías.com Y la verdad que es un placer estar con Nery porque además temporada de comuniones, ¿no? Así es, empezamos con las comuniones. Un placer porque además es divino todo lo que haces y dispara para todos lados cosas que se pueden hacer. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta. Canastitas. Sí, usamos los texturadores de las chicas de H&N. A mí este texturador me encanta. Es espectacular. Sí, no solamente se puede usar en este tipo de cosas. O sea, hay infinidades de cosas para hacer. Yo quiero que vean todos los detalles que hacen Nery porque además vos tenés los moldecitos para poder hacer con porcelona fría las flores, los cuerpitos. La cara, o sea, yo esa cara la modelé pero también tengo la carita como para usarla con las chicas que no se dan cuenta el tema de las facciones que les cuesta sacar caritas y demás. Tenemos el molde también para hacerla. Está divino. El angelito que está divino. Ahí están viendo el angelito con ese pie que es una belleza. Estas también las estrellitas. Son las estrellitas y las nubes también son moldes. Increíble todo lo que se puede hacer con los moldecitos, con las estrellitas, las nubes. Y bueno, y por supuesto los sellos, los texturizadores de H&N. Todo, todo se puede hacer con porcelona fría. Tal cual, sí. Sí. El tema de los sellos sobre las cajas también se puede usar mucho. En el vestido, mira, acá se ve. En el vestido también tiene el texturador de H&N. Acá todo, ¿eh? Todo en rosita rococo. Este que lo conocemos bien, este de las rositas rococo que es tan característico de los sellos de H&N. Tenemos que comentar también que va a estar H&N en copiade. Sí. Sí. Y por ahí se suma Arteneri. No sabemos todavía. Ojalá. Nos salva. Allá vamos. ¡Ah! Bueno, es ahora no más. Así que, este... Pero bueno, como siempre, ustedes todos se enteran antes de que sale el programa. Por supuesto, en las previas que yo voy haciendo en Facebook, estamos en Instagram, en todos lados. Neri, ¿dónde te encuentran? Me encuentran en Facebook, me encuentran en la web de www.arteneri.com y bueno, en la página también, en la fanpage de... Y en Instagram. Y en Instagram. Lo que tenemos, porque me contaba Neri, que increíble todo lo que la gente sigue, el proyecto que trajiste. Sí. Fue furor cuando vine aquella vez con el tema de los caracoles. Ay, sí. Esa caca que tengo. Esa. En mi casa. Hermosa, hermosa. Fue furor. O sea, fuimos ahora hace muy poco a Corrientes a una exposición y todo el mundo era... Estuve de bien con Herminia, con los caracoles. Este... Me encantó. Y así va a pasar con esto, eh. Las canastitas de Comunión. Vamos al paso a paso. Dale, vamos. Gracias. Vamos. En este caso lo que vamos a hacer es reciclar un envase de helados. Eh... A mí me encanta este tipo de forma. Es de una marca muy conocida de helados. Porque tiene ya esa forma de canastita. Directamente, este... Le va a dar como un bombé en cada ángulo. Yo lo que hice en este caso es agarrar el envase, ponerle cola vinílica y dejarlo secar. ¿Por qué lo dejo secar? Para que la porcelana se adhiera bien. Eh... En este caso lo que voy a usar es porcelana soft. Lo cual la tengo que amasar bastante para que tome elasticidad. Una vez que yo tengo un espesor aproximado así de un milímetro, voy a agarrar el texturador de las chicas de H&N que siempre me encanta todo lo que tienen y voy a aplicar la masa. Voy a pasar. Fíjense que es muy fácil para un lado y para el otro. Con cuidado porque muchas veces se levanta. Ahí. Yo tengo dos opciones en este caso. Es... O los humedezco un poquito a los texturadores o un poquito apenita de vaselina en pasta. ¿Ven? Ya directamente toma toda la textura. Esta parte que así queda más opaca o más oscurita en color es porque a veces la tinta de los texturadores o de los sellos se pega a la porcelana. Entonces antes de usarla con un cepillito lo vamos limpiando de a poquito y directamente sale perfectamente todo. Una vez que yo tengo así toda ya la placa voy a agarrar, yo en este caso tengo una regla pero pueden usar cualquier tipo de herramienta y voy a tratar de buscar la forma del envase. Ahí. Esto es a ojo, muy aproximado. Una vez que ya tengo así voy a ir pegando de a poquito. Fíjense que yo al tener el envase ya con cola vinílica directamente se adhiere. Fíjense que en este caso yo ya forré todo el envase. En este caso se abrió, fíjense, o sea yo lo dejé a propósito para que ustedes lo vean. Lo que tiene en este caso es que ustedes tienen que unir bien la masa. Acá sí o sí tiene que ir pegamento, tiene que ir cola vinílica. Si llega a pasar esto yo les voy a mostrar que no hay ningún tipo de problema porque se vuelve a rellenar y se decora, bueno, como ahora cuando vean el modelo terminado. En este caso lo que vamos a hacer es proceder a la pintura. Es algo muy simple, no es muy difícil. Voy pasando todo lo que es pintura bien aguada. En este caso es un acrílico color capuchino. Y antes de que se me seque con un paño voy a ir sacando el excedente. Entonces se me va a notar bien lo que es el efecto mimbre. Lo podemos hacer o más clarito o lo podemos hacer más oscuro. En este caso yo traje varios de las margaritas ya secas, en porcelana también soft, y les pinté el centro con polvo tonalizador. Para las chicas que no usaron aún molde, fíjense que es muy fácil. No lleva ningún desmoldante, no hay que ponerle nada. Directamente es amasar un pedacito de porcelana fría y llenar las partecitas del mismo. Voy sacando y fíjense que ya directamente queda armada la flor. Una vez que yo use esto, voy a agarrar un tonalizador. Y apenita, porque es muy fuerte, voy a marcar el centro. En este caso ya empezamos con la parte de la manija de la canasta, que nos va a dar el soporte que después les van a ver en el terminador lo que es el angelito. Solamente lo que hice son dos rollitos de masa estirados, voy a agarrar las dos puntas, voy a unir y voy a pasar a enroscar así. Eso es todo. Una vez que yo tengo esto, voy a agarrar, voy a ponerlo de la forma. Tengo que medir el diámetro de la canasta para que me dé igual. Y todo lo que voy a hacer es pasarle un palito de brochette o algún alambrecito, si le gusta más firme y demás. Ahora directamente lo que vamos a hacer es colocar la manija a la canasta. Fíjense que tiene que agarrar bien el borde. Ahí, voy a ir bajando. Todos los detalles que ustedes vean en este caso de pintura, por ejemplo, fíjense que es masa soft y está un poquito fresca. Entonces ahí, fíjense que me queda muy por arriba de las margaritas. Entonces toda esta parte la voy a rellenar de margaritas y ahí directamente lo que voy a hacer es llegar al angelito. El angelito es un moldecito que se hace una mini carita con un choricito de más abajo y lo decoré con una coronita, le hice el pelo y le agregue unas margaritas para la terminación. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!